Estamos recibiendo en nuestro mes aniversario, en abril, específicamente el 24 de abril, nosotros cumplimos 34 años de vida institucional y este mes no viene la grata noticia del inicio de las obras del pabellón antiguo. Estamos tan contentos, no sé cómo expresarle a la ciudadanía la alegría que sentimos porque es algo soñado hace muchísimo tiempo por muchos docentes anteriores, directivos también que lucharon y hoy día es una realidad, ¿verdad? Bueno, ¿y qué dicen también los docentes y los alumnos al respecto? Padres de familia, seguro, les comentaron también, manifestaron también su alegría por esto. Por supuesto, hace muchísimo tiempo vos más que nadie sabes también que acompañaste este proceso de solicitar constantemente y los padres que son varias generaciones, te comento, ¿verdad? Es una escuela cuyos padres terminaron la escuela acá, sus abuelos acá, entonces estamos muy contentos, ellos más que nadie también, ¿verdad? De que nuestro pabellón ya va a estar siendo construido. Son cuatro aulas, te comento. Es todo nuestro pabellón. Agradecerle también a las autoridades que siempre estuvieron apoyándonos desde la supervisión, a la licenciada Estela Bruno, al director departamental Walter, al secretario de Educación, al profe Eliezer y al gobernador también porque la gobernación es encargada de nuestra obra. O sea, que son ellos los encargados de esta refacción, ¿verdad? De esta refacción, sí, exactamente. Son cuatro aulas que abarca todo lo que es primer ciclo, ¿verdad? También darle la tranquilidad a la comunidad educativa de nuestra escuela, que nosotros ya tenemos un plan estratégico de cómo vamos a abordar la construcción desde inicio de año. Eso ya se estuvo viendo, se estuvo planificando. Los docentes ya tienen un cronograma de trabajo de cómo vamos a encarar, porque las clases van a ir a la par de la construcción, ¿verdad? Y siempre vamos a estar velando por la integridad de nuestros niños. Todo lo que se hace, todos los esfuerzos, siempre es por el bienestar de nuestros alumnos. Ahora, ¿cuándo iniciarían estas obras, director? En realidad comenzarían hoy los trabajos, ¿verdad? De la valla perimetral, creo. Ellos se estarían apersonando en el transcurso del día y después vamos a ir viendo proceso a proceso cómo continúa. Mientras tanto, en lo que duran las horas, ¿cómo estarían trabajando por acá? ¿Cómo se estarían desenvolviendo? Sí, nosotros ya nos mudamos totalmente en el edificio que está en buenas condiciones. Nuestros alumnos están allí. Los espacios también ya están organizados para que el pabellón que va a ser construido esté totalmente liberado. Hasta nuestra dirección, si vos te fijás, ya nos mudamos también, ¿verdad? Entonces, está todo previsto. Ahora bien, en cuanto se eche totalmente, creo que vamos a tener una a dos semanas de clases virtuales, pero eso también está previsto en el plan de trabajo.